Hola, soy José Mari, del canal Jaramanda.com y de nuevo estoy con vosotros para comentaros alguna cosa sobre la Tierra Plana. Estamos aquí, en este lugar tan fantástico, que es la Sierra de Gredos, un lugar que te permite pensar y tener esa tranquilidad necesaria para debatirse internamente sobre todos estos temas tan emocionales. Bueno, quería comentaros que hace dos años aproximadamente subí un vídeo a mi canal que se titulaba Tierra Plana, la revolución de lo real y fue impresionante la aceptación del vídeo. Fueron aproximadamente 20.000 visualizaciones, infinitos comentarios, tanto y tan grande fue el momento que decidí borrarlo para vivir tranquilo de nuevo y pasar más desapercibido y no tener tanta responsabilidad. Desde aquella época hasta hoy, como decía en el vídeo, que he vuelto a reeditar ya con más tranquilidad, ya no se mueve tanto el canal y cosa que me alegra porque la verdad es que mi intención solamente era apoyar y no ser una persona fundamental en el movimiento como ya las hay. Lo que he notado del 2018 al 2020, como os comentaba, es que si antes, ya después de ver a los grandes maestros, de ver cómo hablaban, su obstinación, su valentía, se notaba que el movimiento de la Tierra Plana iba a crecer de una forma espectacular, pues ahora, en el 2020, dos años después solamente, podéis comprobar que el terraplanismo ha incrementado el número de adeptos de una forma exponencial. hay unos canales buenísimos que te ayudan a aprender un poco de cómo podría ser y cómo es la otra forma de concebir la Tierra y bueno, aquí os voy a comentar en este vídeo, pues todos los nuevos canales que han ido apareciendo, las nuevas formas de divulgación cada vez más espectaculares que tiene el movimiento y bueno, espero que esto pues siga siendo imparable y al final nos toque volver a estudiar, volver a investigar realmente sobre la realidad. ¡Gracias! 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 Bueno, canales de radio y televisión, cuanto más importante es el medio, más número de espectadores tiene, pues evidentemente hay intereses económicos detrás más gordos. ¿Qué va a ocurrir así? Pues va a ocurrir que los canales de radio más pequeñitos son los más independientes y los más libres y no tienen tantas trabas a la hora de exponer la realidad. Con lo cual en esos canales, como terraplanista, vas a tener más espacio, más minutos y más forma de llegar a menos espectadores. Pero claro, cuando entras en un canal muy grande, pues se va a montar un circo muy grande y hay unos intereses muy grandes para que seas tú precisamente el payaso del circo que se ha montado. Entonces la burla y la desconsideración, la falta de respeto van a primar por encima de todo para llegar a la conclusión sublime de que el payaso que ha venido lo que demuestra es que el movimiento terraplanista no llega a ninguna parte, no puede concluir nada. Lo real es lo que nos ofrece el sistema oficial. Es así. Esa es la conclusión a la que se puede llegar en cualquier programa de estos de televisión que tienen muchos espectadores y son seguidos masivamente por el público. Entonces, menos mal que tenemos gente con muchas tablas y las personas que se han dedicado a este tipo de entrevistas desde hace muchos años saben salir de todas, con el único fin de conseguir al menos unos segundos para poder entrar en todas las mentes de todas esas personas curiosas que saben que hay algo que no cuadra y que, bueno, van a terminar en uno de nuestros canales reflexionando y llegando a otro tipo de conclusiones o al menos que les quede claro que hay personas que no piensan de la misma manera que se piensa en los medios oficiales. Importantísimo. Gracias a todos ellos. Yo tengo que recordar a Guillermo Wood que últimamente está saliendo en bastantes programas de televisión y, por supuesto, a Iru Landucci. Iru es lo más auténtico de todo el movimiento. Es una metralleta de ideas todas bien encaminadas y es un tío capaz, tremendamente capaz, de en los medios más hostiles poder llegar al espectador y poder animarlo a conocer el terraplanismo. Iru tiene muchos años, tiene mucha experiencia, ha estado en muchísimos programas y, por lo tanto, es una persona simpática, respetable, que ordena muy bien las cosas que tiene en su cabeza. A mí la verdad es que me ha costado un triunfo grabar este vídeo porque hablar deprisa y con las ideas ordenadas no es tan sencillo ante una cámara o ante, por supuesto, un lugar donde te están tratando con desconsideración. Luego, verdaderamente, hay que darse uno... Nos tenemos que dar cuenta de la valía de esas personas que tenemos en el movimiento y que lo llevan defendiendo durante tantos años y Iru es uno de esos personajes que nunca olvidaremos siempre va a estar ahí porque sabemos que es valiente, es paciente y al final consigue llegar a todas partes. Desde los primeros tiempos del terraplanismo hay personas que se han dedicado a organizar eventos donde poder exponer las ideas en congregación con las personas que piensan de la misma manera. De esa manera poderse conocer, poder ver que el terraplanismo tiene ojos, tiene cara, se le puede saludar, se puede abrazar uno con una persona que piensa de la misma manera. Es un momento muy especial. Ha sido emotivo este encuentro de Madrid 2020 que ha sido el último y se ha celebrado en el Palacio de la Prensa situado enfrente de la Plaza del Callao en Madrid y la verdad es que yo he podido comprobar, según escuchaba, que venía gente de Navarra, que venía gente de Sevilla, yo me he acercado desde Cáceres, en fin, que es importante, somos pocos, pero de vez en cuando conviene notar que a la hora de llenar un teatro sí lo llenamos. Entonces, he sido un encuentro donde puedes conocer a otro tipo de personas que te ofrecen nuevas ponencias y ha sido muy interesante conocer a Enrique del canal de Exponiendo la Verdad y a Guillermo Wood, que también se atreve a hacer entrevistas en televisión y a aguantar todo lo posible con tal de tener un milímetro para poder invadir este sentimiento de los espectadores de la curiosidad y que se acercan a los canales porque es la única forma donde vais a poder realmente saber qué significa realmente el terraplanismo, por qué sigue creciendo y de qué manera hemos entrado todos a formar parte de sus filas porque la verdad es que cuando empiezas a encontrar esos fallos en el sistema y a indagar y a entrar por ahí es como decía Guillermo Wood, una puerta que te abre otras muchas puertas en este ordenador que está intentando liberarse de esa obsolescencia programada o ese chip que le han metido para que no sea capaz, sea incapaz de pensar de otra manera que en la que se le ha programado. Bien, aparte de las redes sociales, aparte de los canales de YouTube, aparte de la radio y la televisión, pues este movimiento no se queda parado, estático, no, no, sigue investigando y sigue investigando porque hay datos que no nos cuadran y por lo tanto, pues surgen ideas y proyectos como ArtFlat en Argentina donde lo podréis comprobar en su página web artflat.com que se están llevando a cabo no solamente investigaciones con globos de helio lanzados hacia 40.000 metros de altura para ver y poder comprobar con nuestros ojos que nos engañan, que realmente con una cámara que no tenga ojo de pez la superficie de la Tierra se sigue viendo plana a esa altura, sino que además, pues también han sacado una aplicación móvil que te puede acompañar a donde quiera que vayas y puedes también comprobar por ti mismo si la curvatura terrestre funciona o no funciona. que otro tema más se me queda en el tintero y mira que era importante como os estaba contando el terraplanismo se divulga de muchísimas maneras y está creciendo de una manera exponencial os lo dije al principio y os lo repito ahora no solamente son redes sociales no solamente son canales de YouTube entrevistas, encuentros, proyectos sino que además tenemos un club de fútbol ¡tío! ¡es increíble! además de todo eso que hay detrás podemos divulgar nuestra forma de pensamiento a través del mundo del deporte Javi Pobes ha sido capaz de llegar a fundar un club de situarlo en tercera división y colocarle esta maravillosa camiseta que por supuesto me he comprado porque es una muy buena manera de encontrarnos encontrarnos este verano porque hace un poco de frío pero este verano en cuanto uno pueda colocarse esta camiseta bueno pues es solamente ver a una persona que lleve estos colores para poder tener motivo de conversación y muy interesante y así de esta manera no nos vamos a sentir tan solos y tan aislados que es el problema de los lobos solitarios de YouTube que bueno necesitamos de estos encuentros y de esta forma de notar que estamos acompañados en este mundo por un montón de personas que no piensan como nos hace pensar la oficialidad y bueno hace frío y ya me cuesta hasta hablar pero esta camiseta habrá que guardarla hasta el verano entonces comentaros que el Flutter Football Club tiene su propio canal de YouTube donde se retransmiten en los partidos con unos comentaristas excepcionales que son los albanos Barea que además de comentarte las jugadas más interesantes del partido te van a poder ayudar a que entres dentro del movimiento de terraplanismo y lo conozcas mejor y bueno pues que espero que os haya gustado este vídeo espero que le deis algún like al canal y espero estar con vosotros en breve para contaros otras muchas cosas de tierra plana o de lo que surja gracias y saludos ah se me olvidaba después de haber visto este vídeo me odias sientes que he dicho cosas que te han afectado que te ha levantado el estómago que te sientes como una necesidad terrible de hacer un comentario absolutamente negativo de insultar tienes la necesidad de hacer preguntas irónicas de burlarte de mí de bueno pues eso tiene nombre y se llama primado negativo el primado negativo nos lo ha explicado Enrique del canal exponiendo la verdad en su ponencia durante los encuentros tierra plana Madrid 2020 y ha sido muy interesante yo desconocía esta situación aunque siempre estaba pensando por qué resulta que aparecen en mis vídeos sobre tierra plana comentarios tan vergonzosos por qué aparecen en otros comentarios que se hacen a comentarios positivos de otras personas que interactúan en la sección de comentarios y no lo entendía pensaba a lo mejor resulta que hay personas que a sueldo se dedican a molestar en los canales de tierra plana quién sabe pero esta ponencia de Enrique lo que ha hecho ha sido descubrirme un tipo de cosas que yo desconocía y es que al igual que como os he comentado cuando alguien pretende hablar de tierra plana en un programa de televisión masivo un canal grande de televisión o en un programa de mucha audiencia se organiza un circo y tú sin darte cuenta apareces como tierra planista como el payaso para ser el hazme reír y concluir con que el modelo oficial es el válido pues igual que ocurre esto tú ya conocías por eso te sientes así tú ya conocías el tema tierra plana desde tu infancia fíjate a lo largo de toda tu adolescencia y mucho más allá el tema de tierra plana ha salido en dibujos animados sí como lo oyes ha salido en dibujos animados ya lo verás en el canal de exponiendo la verdad ha salido en películas de hollywood en fin siempre en un momento que no viene al caso es un pequeño corte que se mete dentro de una película donde uno de los personajes afirma la tierra plana se queda tan ancho y luego pues el resto de personajes se burla o simplemente la situación en esa situación en la que lo afirma esa misma situación te hace llegar a la conclusión vaya tontería que está diciendo este hombre el caso es que queda aquí dentro en tu memoria emotiva en tu memoria afectiva queda ahí como algo que te ha molestado durante la película algo absurdo y esa es la reacción que se busca que tú al paso de los años siempre que escuchas hablar de tierra plana tengas la misma reacción que cuando ves un programa de la tele que cuando ves ese tipo de dibujos animados la misma que te rías y eso aunque te siente mal o igual te sientes mal ahora y eso ya te digo que recomiendo que lo veas no por ello debes dejar de dar comentarios positivos y agradables a las personas que estamos intentando divulgar esta corriente de pensamiento que se acerca más a la realidad que la otra y lo vas a entender en cuanto vayas viendo vídeos en estos canales que te he comentado que cada día están creciendo más si todo fuera tan fácil si fuera tan sencillo y fuéramos todos tontos evidentemente el movimiento no seguiría creciendo es así luego algo tenemos que ver y algo vas a encontrar en esos canales que te va a hacer dudar dudar del modelo oficial porque hay datos que nos impiden creernos el el heliocentrismo espero que los encuentres y espero que si has sentido esa reacción entiendas los motivos no 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 Yo no creía que se lo creía Pero la enamorada No, 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 no No, no, no